la revancha del pitbull contra gerbonta davis es un hecho está muy cerca y estoy seguro que en un par de semanas más se dará la noticia en los medios oficiales ambas partes están ya en pláticas ya están en las negociaciones gerbonta davis quiere la pelea y el pitbull la quiere solamente faltan dos cosas de agendar número uno el dinero porque parece que el equipo ventajoso de gerbonta le quieren ofrecer menos dinero al pitbull que lo que le ofrecieron a ryan garcía y punto número 2 la famosa cláusula de hidratación que tiene que ver con el pesaje si el pitbull acepta arriesgar su vida por poco dinero y en condiciones tramposas y ventajosas si nuestro querido perro se la quiere rifar así pues guau si se la quiere rifar de esta manera pese a las trampas del gerbonta mis respetos la gran pregunta aquí es el perro le puede ganar tiene oportunidades reales de ganar o solamente es un producto inflado como el ryan el rajón garcía o como el zurdo el lento ramírez otro enorme rajón la respuesta te la daré en este vídeo programa pero antes suscríbete al canal si eres nuevo activa la campanita y activa todas las notificaciones para que youtube te avise cuando subimos nuevo vídeo lo dije la primera vez que el pitbull se enfrentó a gerbonta davis de hecho hicimos un vídeo mi hermano y yo que te lo voy a compartir lo voy a dejar aquí en la pestaña y en la pantalla final donde analizó en profundidad el estilo de pitbull en ese momento yo me atreví a decir que el pitbull iba a noquear a gerbonta y se me vino el mundo encima me decían que no sabía nada de box y es que lo he seguido desde hace mucho tiempo y fue en este canal donde empezamos a compararlo con mike tyson por la técnica del pícabo es obvio que el pitbull admira a mike tyson admira su manera de pelear admira su manera de noquear y de terminar con sus rivales y se nota mis amigos se nota que él solito aprendió el pícabo porque porque lo hace terrible lo hace muy feo la realidad es que necesita que alguien se lo enseñe en un mundo fantástico chaquetero y perfecto si mike tyson entrenara al pitbull estoy seguro que el pitbull que nuestro perro demolería a gerbonta por el estilo y por la clase de peleador que es el pícabo es el antídoto al boxeo de gerbonta davis y esta técnica el pícabo usa mucho la cintura y las piernas uno resortea de un lado a otro con el fin de esquivar y atacar con un uppercut obviamente desde abajo pero con el apoyo desde la punta de tu dedo gordo pasando por el tobillo toda la pierna la cintura ocasionando un daño mortal para tu oponente y esta es una técnica basada en el esgrima que toma mucho tiempo en ser perfeccionada y no cualquiera la puede hacer el pícabo de pitbull es muy primitivo está chafísima pero funciona funciona en boxeadores que no tienen técnica pero gerbonta tiene una técnica perfecta y puede oler puede saber cuándo va a utilizar esta técnica cuando va a resortear y en ese momento lo golpea así lo inhabilitó en su primer combate un pícabo imperfecto jamás podrá romper la defensa de un gerbonta davis no importa la palanca ni la brutalidad del ataque la base del pícabo está en las piernas y el pitbull es un ladrillo no se sabe mover de puntas pisa con toda la planta del pie y de entrada eso está mal ejecutado porque el pícabo debe de hacerse de puntitas por eso los golpes no salen con la fuerza ni con la colocación con lo que lo hacía el gran mike tyson en esta parte del vídeo te voy a pedir que prestes mucha atención porque ya viste cómo pelea el pitbull ya viste cómo está parado ahora quiero que lo veas y lo compares con mike tyson aquí te estoy poniendo a mike tyson y la técnica del pícabo como debe de ser así luce la técnica correctamente bien ejecutada ves como tyson está resorteando como resortear de un lado al otro ves la estabilidad en su torso y el poder de las piernas y que todo el poder de esta técnica se encuentra en las piernas las piernas de mike tyson eran tremendamente musculosas parecían dos enormes pilares griegos que sostenían una columna de poder y el pitbull tiene piernas de espagueti se ve que no hay trabajo de explosividad se nota que no hace squats ni salta con peso las piernas aquí son la base para la correcta ejecución de esta técnica y así como mike tyson lo está haciendo eso precisamente es lo que tiene que hacer el pitbull cruz con su pícabo chafa lo tiene que perfeccionar alguien le tiene que enseñar a dominar esa poderosa técnica kus diamato el entrenador de mike tyson sabía que el pícabo es perfecto para los físicos chaparros para hombres chaparros así como tyson o como isaac cruz esta técnica no es para gente alta es exclusiva para chaparros mamados y no ha habido nadie desde mike tyson o el gran jack dempsey que ejecuten esta técnica no lo hay y si conoces algún boxeador que domine esta súper técnica por favor comparte tu sabiduría con nosotros y escríbelo aquí en la cajita de comentarios los números no mienten se pueden manipular pero en sí no mienten mis amigos y es un gran referente vamos a checar en box trek el récord del pitbull cruz que es un peleador de cinco estrellas y se las ha ganado a pulso se las ha ganado y vamos a analizar las estrellas los números de sus últimos siete combates que les parece empezando contra tomás matiz que fue un peleador de cuatro estrellas ya de cuatro estrellas para arriba cuatro o cinco estrellas ya son peleadores buenos la pelea contra tomás matiz la ganó luego siguió contra diego magdaleno un peleador de tres estrellas más o menos josé matías romero con un bulto también la ganó le ganó también a magdaleno con francisco vargas un peleador de tres estrellas también buenecillo contra gerbonta davis fíjense su primer pelea contra un peleador de cinco estrellas fue contra gerbonta davis y lo llevó hasta la distancia lo llevó hasta la distancia gerbonta davis y quizás le hayan robado esa pelea gerbonta davis no se quedó satisfecho y argumentó que no noqueó al perro porque estaba herido tenía lastimado su brazo derecho y que por ese motivo no había pegado tan fuerte no había pegado tan brutal como él acostumbraba a pegar y por eso le quedó la espinita clavada y se la quiere sacar por eso gerbonta davis tiene mucho que demostrar quiere la revancha contra el perro y quiere que todos sus fans estén satisfechos después de gerbonta davis las cosas ya se pusieron interesantes contra yuriorquis gamboa un boxeador de cuatro estrellas que le ganó por knockout y después contra eduardo ramírez que también lo noqueó después de gerbonta davis el asunto se empezó a poner interesante para el pitbull lo empezaron a foguear porque vieron que tenía un gran futuro y qué es lo que hicieron vamos a aumentar las estrellas se empezó a enfrentar a rivales de calidad como yuriorquis gamboa un boxeador de cuatro estrellas y el récord de yuriorquis gamboa realmente es impresionante lo noqueó knockout técnico en el round 5 después en su pelea contra eduardo ramírez le ganó en el segundo round no le duró para nada otro boxeador de cuatro estrellas el pitbull cruz ya viene fogueado el pitbull cruz ya sabe lo que es bajarse con peleadores de élite ahora sí lleva un camino ya lleva un aprendizaje lo único que le hace falta es mejorar la técnica y por estas estadísticas yo creo que es un boxeador que ha venido en avance ha ido avanzando no ha venido en detrimento no le han puesto bultos después de que peleó contra gerbonta davis para inflar su récord no de hecho los peleadores que le han puesto al pitbull cruz desde el inicio de su carrera son de medianamente buenos a buenos no hay bultos lo que quiero decir es que no lo han protegido es un boxeador que no lo protegen porque quizás no tienen los reflectores quizás no tiene el dinero que otros y como rayan garcía o como el canelo álvarez no a este peleador le echan a los malos a los buenos a los fuertes desde el inicio estuvo picando piedra desde el inicio de su carrera y ahorita en este momento después de que peleó contra gerbonta davis hasta ahora hasta el día de hoy le han puesto gente pero muy dura le lo han puesto a foguearse y yo creo en mi humilde opinión que ya es el momento de pitbull cruz si trabaja en su técnica porque a eso se refería también fue a manuel márquez que tiene una técnica terrible una técnica muy fea se refiere al picavo si pule su técnica si la mejora y si se pone a entrenar exclusivamente eso yo creo que tiene una posibilidad muy grande de noquear a gerbonta davis porque porque si esta pelea contra gerbonta davis se la lleva a decisión se la lleva a la distancia no la va a ganar es obvio es obvio porque todo está a favor del dinero y quien tiene el dinero es gerbonta y su equipo aquí el jodido no manda tiene que ganar tiene que noquear para poder hacerse paso en este mundo tan cruel y tan difícil sino que a gerbonta davis uta imagínense nos vamos de fiesta durante una semana todos que les parece pero para eso se necesita mejorar su técnica porque por puntos a la distancia no va a ganar eso se los digo de una vez por todas no va a ganar el pitbull cruz no va a ganar si hace una pelea igual a la que le hizo a gerbonta davis la primera vez que lo enfrentó tiene que ser una pelea totalmente diferente tiene que ser un pitbull que pivotee tiene que ser un pitbull más rápido y tiene que dominar esta técnica del picabo o cambiar a otra pero si ya eligió pelear con el picabo lo más recomendable lo más seguro es que la vaya a mejorar que la vaya a pulir y si es así entonces tiene una enorme posibilidad de noquear a gerbonta davis por las capacidades físico atléticas que tiene el pitbull cruz ahora vamos a ver los números de gerbonta como podrás ver gerbonta es un peleador de altísimo nivel y todos sus rivales van de cuatro a cinco estrellas gerbonta davis no lo han puesto a pelear contra bultos salvo el rayon garcía que sus cifras sus números si están bastante inflados pero de ahí en más ni un bulto mis amigos puras cinco estrellas gerbonta davis más que fogueado gerbonta davis ha enfrentado a los mejores y va a seguir enfrentando a los mejores y muy probablemente gerbonta davis va a ser un salón de la fama estoy seguro porque la calidad la tiene y viene a ocupar el lugar de mayweather y eso es más que obvio estos son los números de gerbonta davis por eso les digo fácil no la tiene tiene que ser un perro bien alimentado un perro agresivo no sirve para nada tiene que ser un perro con una inteligencia con un buen plan y con una técnica muy depurada si le quiere ganar a gerbonta davis pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios mis amigos eso es todo por el día de hoy yo soy el doctor cripto de cripto tv richie muchísimas gracias por prestarme tu espacio dios los bendiga a todos nos vemos en la próxima misión siempre con la ayuda de dios porque sin dios no soy no eres no somos absolutamente nada y antes de irme quiero pedirte en favor quiero pedirte que te hagas miembro del canal y nos apoyes con enjundia hazlo por mí hazlo por messenger tienes que hacerlo por mí pipo por maginer está bien por ti maginer bien maginer y pues está muerto le cortaron la garganta de aquí acá oiga estoy tratando de comer mi almuerzo y si te quieres ver aún más guapo hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de richie blog los beneficios aparte de los emojis aducinantes son chats en directo exclusivos para miembros prioridad al responder a los comentarios acceso anticipado a nuevos vídeos menciones a los miembros actualización de fotos y estados vídeos exclusivos para miembros emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más como descuentos en nuestra merchandise